Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo guardar un contacto aquí en tu celular Xiaomi Redmi Note 12, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, os enseñaré cómo guardar un contacto, ¿vale? Si queréis hablar con la persona en WhatsApp o si solamente queréis guardar este contacto para llamar a la persona, ¿vale? Porque para hablar por WhatsApp lo tienes que guardar correctamente, si no te va a salir que la persona no tiene WhatsApp, ¿vale? Vamos a empezar. Lo primero, vamos a ir aquí a este ícono donde hacemos las llamadas. Si te sale aquí el teclado, no pasa nada, le das clic aquí. Venimos aquí en llamadas recientes, por ejemplo, si te llamó alguien recientemente y querés guardar su contacto, le damos un clic al contacto que te ha llamado. Cuando le damos un clic al contacto, debería de salirte aquí la opción para agregar este contacto. Mira, aquí me sale en este otro de abajo, le damos añadir, ¿vale? Aquí le damos un clic aquí en dispositivo, elegimos donde queremos guardar este contacto. Te recomiendo guardarlo siempre en tu cuenta Google. ¿Por qué en la cuenta Google? Porque siempre que te cambies de teléfono y agregues tu cuenta Google en el nuevo teléfono, todos tus contactos estarán ahí guardados. A cambio, si lo guardas en la tarjeta SIM o en tu dispositivo, ¿vale? En tu celular, ¿qué pasa? Que si le pierdes el celular, si te lo roban, si se estropea, si se moja o lo que sea, vas a perder todos tus contactos, ¿vale? Pues yo lo voy a guardar en mi dispositivo mismo porque no quiero guardarlo, es solo un tutorial, ¿vale? Aquí vamos a poner un nombre, lo que tú quieras, apellido no hace falta. Aquí tenemos el teléfono para hablar con la persona por WhatsApp. Delante del teléfono es importante poner el código del país. Yo, por ejemplo, vivo en España, tendría que presionar aquí, presionar el 0 más 34, ¿vale? Y luego el número de teléfono. Si no, no te saldrá el WhatsApp de la persona. Recordando que algunos países, aparte del código del país, tenéis el código también del estado o la provincia. Como, por ejemplo, Brasil, de donde soy, sería más 55 y hay una provincia, bueno, la provincia de que soy yo, tenemos el otro código que sería el 69. Entonces, dependiendo del país que tú eres, tendrás que poner solamente el código del país, si no tienes código de estado o provincia. Si lo tienes, tendrás que poner código del país y código de la provincia o estado, ¿vale? Luego le damos aquí en guardar. Otro método sería con el teclado, le damos aquí el teclado, ponemos aquí, por ejemplo, más, presionamos el 0, más 34. Por ejemplo, voy a poner un número de España, me voy a inventar un número aquí, ¿vale? Y le damos aquí añadir un contacto, añadir un contacto no, perdón, crear un nuevo contacto. Aquí otra vez le das aquí, eliges donde quieres guardar tu contacto, pones el nombre, aquí ya ponemos el más 34. Le damos en guardar. Y nada chicos, este fue el videotutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides de poner un me gusta, suscríbete al canal, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo videotutorial.